Por otro lado, pareciera que los acosadores no escarmientan y en menos de una semana se realiza una tercera captura por acoso sexual. Aunque sea un adulto que podría tener hijas y hasta nietas, no le importó el acercarse a una joven y acosarla sexualmente dentro de un bus del transporte público. Para su mala suerte, las autoridades llegaron a tiempo y lo detuvieron. La joven lo denunció y ahora se procederá en su contra. Anteriormente se dio a conocer de una aprehensión por los mismos hechos, pero seguramente esto no les importa a varios que acostumbran faltarle el respeto a las mujeres. Y estas son algunas de las reacciones por los recientes casos de acoso que se han registrado. ¿Usted qué opina del acoso que hacen algunos hombres en las calles? Muy malo. ¿Usted alguna vez la han acosado? Sí me han asaltado. ¿Pero acosado algún hombre que intente? No. ¿O ha recibido tal vez algún comentario feo de parte de un hombre? Comentario feo, sí. ¿Tú te sientes segura de estar en una parada de bus? No. ¿Qué es lo que piensas de los hombres que hacen algún tipo de comentario feo en contra de la mujer o incluso algunos intentan tocar? Pues una falta de respeto o un maltrato a la mujer. Ah, que está mal. ¿Considera usted que se debería de aplicar bien la ley en contra de estas personas, ya que muchas mujeres sufren de él? Sí, sí, se debería aplicar pues porque tan mañosos que son. ¿Y usted alguna vez ha sufrido algún... no? No. No. Que por mi parte está mal. Por mi parte está mal porque se pierden los valores morales como ser humano y considero que las mujeres merecemos todo el respeto. Muy desagradable. La verdad, no es nada bonito que te estén gritando cosas sucias en la calle. Pienso que no... ninguna mujer deberíamos pasar por eso, ¿verdad? ¿Qué ha pasado eso? Sí. ¿Qué sientes en ese momento? Ay, asqueada. Sí, con asco porque... ¿Qué te gustaría que pasara en ese momento que te están diciendo algo feo, que te están intentando tocar? Pues, la verdad, no sé, empujarlo o golpearlo. Sí. Sí, Onan, de que se han visto que los hombres pues hacen esto. Vamos a tratar de preguntarle a los hombres qué opinan de eso también, porque es importante recibir el comentario de los hombres también. Caballero, buena tarde. ¿Tú qué opinas de lo que algunos hombres hacen con las mujeres de acosarlas, algunos de tocarlas o que les dicen cosas feas en la calle? Pues, la verdad, yo siento que no está correcto, ¿verdad? Todo ser humano necesita su espacio, necesitamos respetar a los demás, pues. Entonces, más que todo eso, ¿verdad? Un respeto y más que todo a las mujeres, ¿verdad? ¿Tú has hecho algo para evitar, para que se evite eso? No. Ah, o sea, de evitar. ¿De decirle algo a un hombre, no hagas eso o no? Pues, no, la verdad no. Que está muy mal porque un hombre siempre debe respetar a una mujer, ya sea de su familia o no, porque uno tiene que pensar que tiene hermanas, tías, abuelas. Entonces, tanto se les debe el respeto a ellas como a las mujeres que uno no conozca. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, no solo en los autobuses ocurre este tipo de hechos. También en la calle no sabemos en dónde estamos paradas o dónde vamos cruzando y de repente, pues, pasa un hombre y te grita, te chifla o intenta tocarte y eso es lo que pasa por ellos, de que muchos dicen que se debe denunciar este tipo de hechos.